En Profeco, nuestro compromiso es ponértela fácil. Si no empezaste a ahorrar desde principio de año, empieza hoy. Nunca es tarde para planificar nuestros propósitos. Hay múltiples formas de hacerlo, con el guardadito en casa, la cuenta de ahorros en un banco o a través de un fondo de inversión. Tú decides cómo y cuánto ahorrar de acuerdo con tu presupuesto. Solo recuerda, cada peso ahorrado el día de hoy te dará tranquilidad mañana. El ahorro en casa te permite tener dinero disponible, especialmente ante una emergencia. Lo malo es que debajo del colchón o en una alcancía no genera ningún rendimiento. En cambio, abrir una cuenta de ahorros en el banco de tu preferencia te puede ofrecer monitorear tu capital y protegerlo, liquidez inmediata, acceso a promociones y posiblemente obtener rendimientos a una tasa de interés fija. En este caso, debes revisar si el uso de tu cuenta genera comisiones, cuotas, seguros o cobros por servicio, además de las restricciones. Y para evitar engaños, fíjate que las modalidades de los contratos estén registradas ante la Conducef. Invertir brinda muchas opciones para incrementar tu capital y por lo general es una buena alternativa para alcanzar metas a largo plazo. En esta modalidad se busca obtener mayores ganancias, por eso es importante considerar el tipo de riesgo que estás dispuesto a tomar. Para decidir la opción de ahorro que más te conviene, te sugerimos lo siguiente. Definir tu meta y necesidades de ahorro. Establecer un plazo Comparar servicios bancarios y de inversión Cotejar tasas de interés y comisiones Evaluar los riesgos ¡Nunca te quedes con dudas! Solicita asesoría gratuita y oportuna en cualquier institución bancaria o financiera. Lo más importante es hacer del ahorro un hábito. Si deseas más información sobre finanzas personales, consulta revistadelconsumidor.gob.mx Recuerda que también ahorras cuando te informas.